Muy buenas a todos, bienvenidos a otra video review de Zococity.es, tienda de sonido y de auriculares en Valencia. Ya sabéis que podéis venir a nuestra tienda en cualquier momento a visitarnos y tenéis prácticamente todos los productos en exposición. Bueno, hoy tenemos aquí otro auricular de la marca Mi Audio, que es una marca especializada en auriculares deportivos y os traigo mi modelo favorito de toda la gama, que es el Mi Audio X7 Plus. Ya de por sí podemos ver que el diseño es Bluetooth, además es un diseño que es muy ergonómico y como os decía, para mí es el que más utilizo. O sea, para hacer deporte lo utilizo muchísimo, me gusta mucho, pero bueno, ahora os lo iré explicando. El empaquetado podéis observar que es bastante premium, además tiene el idioma castellano, como podemos ver aquí. Ya está enfocado, ¿veis? Tenemos hasta el idioma en castellano. Es una marca americana que, la verdad, ya sabéis, los auriculares de marca americana, productos de marca americana, de procedencia americana, por lo general tienen mucha más calidad que las asiáticas. Ya veis, cuidando todos los detalles, una presentación excelente. La imagen del producto, aquí las distintas configuraciones o opciones que tiene, una explicación de los formatos. Bueno, voy a enseñaros cómo es el auricular. Ya os digo, sobre todo es un... este es el que diríamos tope de gama en cuanto a auriculares deportivos de MiAudio. Tienen, evidentemente, otros auriculares distintos, pero para hacer deporte este es el tope de gama. Aquí lo tenemos. Este es el MiAudio X7 Plus. Como os decía, un auricular muy, muy ergonómico, un diseño muy atractivo. Tenemos su funda de transporte, una funda pequeñita, con cremallera y que, además, nos va a incluir en unas bolsitas varias siliconas. Las siliconas y el cable para cargarlo. El tema de las siliconas es, principalmente, porque como es un auricular INEAR, que INEAR es, básicamente, el que se introduce en el oído, podemos cambiarlo para que tengamos mayor sujeción. Bueno, ¿qué más nos incluye la caja? Ya os hemos dado los cables y un manual de instrucciones, que, además, es bastante denso. Pero, bueno, al final, ya sabéis que utilizar auriculares no tiene mayor complicación. Bien, pues vamos allá. Aquí tenemos el MiAudio X7 Plus. Hay que decir que este auricular puede recordarnos bastante al Jaybird X2 o al Power Beats. Tiene la misma forma, ¿vale?, que es los dos auriculares, los dos orificios y luego aquí el cable para engancharlo detrás de la cabeza. Bien, ¿qué podemos decir del MiAudio X7 Plus? Lo más importante, repito de nuevo, son unos auriculares de alta calidad diseñados específicamente para deporte. Esto es puramente deportivo, es excelente. Ya os he mostrado los accesorios, tienen un peso de 14 gramos, es increíblemente ligero. Y una de las cosas por las que podíamos denominar los deportivos es porque el diseño que tienen, que es este diseño, veis que ya tiene forma de oído. Entonces, nosotros nos lo ponemos en el oído, como podréis ver en la imagen siguiente. Y esto tiene una sujeción perfecta, porque ya vemos que se queda totalmente enganchado. Nos lo tenemos que poner en la parte posterior de la cabeza y así tenemos los controles en el lado derecho. Ya digo, la sujeción es perfecta. Y una cosa muy buena es el tema de que el cable tiene efecto memoria. Efecto memoria quiere decir que no se nos va a enredar aleatoriamente, sino que siempre vuelve a su posición normal. Esto facilita mucho su uso cuando tengamos que ponernoslo rápidamente y es mucho más cómodo. Vale, otra de las cosas, los llevo utilizando bastante tiempo, es que el aislamiento es realmente excelente. Nos aísla completamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Podemos hacer deporte con total tranquilidad, escuchando nuestra música. Y claro, al tener mejor aislamiento, pues también consumimos menos batería porque podemos poner un volumen más moderado. Aparte, como os digo, el agarre es realmente bueno. Los he utilizado para todo tipo de deportes, incluidos deportes, por ejemplo, como saltar a la comba, como correr, hacer saltos, flexiones, pesas, incluso deportes de contacto, darle al saco de boxeo. Los he utilizado para multitud de deportes y ya os digo, no se me ha caído ni una sola vez. El agarre es simplemente perfecto. Este es uno de los problemas que tenían los Power Beats. Una de las mayores quejas que tenían es que los Power Beats 2 no tenían buen agarre. Entonces, en muchas ocasiones se nos podían quitar. En este caso, el Mi Audio X7 Plus tiene un agarre perfecto. Y bueno, aquí tenéis que se puede ver que tiene un control remoto, que además su funcionamiento es simplemente perfecto. Botones de volumen, botón de play y pausa, y aquí tenemos el orificio para cargarlos. Que bueno, está muy bien sellado, así que no hay que preocuparse porque no se nos va a estropear ni nada. Esto lo tenemos en el lado derecho, así como lo tengamos en la cabeza, alrededor del cuello, pues simplemente pulsamos los botones y ya funciona. Además, cuando nos los pongamos, aquí tenemos un ajuste que nos va a servir para adaptarlo cada uno a su cabeza. Entonces, por ejemplo, si alguien la tiene más pequeña, simplemente tiene que empujar esto más hacia adentro y si la tiene más grande, hacia afuera. Pero ya digo, este es el motivo por el que el agarre está en modo. Luego, con los controles de volumen, también tiene micrófono, así que nos sirve también para llamadas. Es decir, que nosotros llevamos nuestro reproductor, nuestro móvil, y en todo momento manejaremos todo simplemente con el auricular. No hay que sacar en ningún momento el aparato del bolsillo. Luego, otra de las cosas por las que se denomina auriculares deportivos es porque son resistentes al sudor y a los líquidos. Esto es porque tiene una tecnología especial. Además, se puede ver que la forma que tienen los componentes y la carga de fabricación son un poco curiosos. Esto es porque tiene una tecnología llamada Liquid Water Safe. Entonces, esto nos va a proteger sobre todo si sudamos mucho y tal, que es uno de los principales problemas al utilizar auriculares. Y tecnología Bluetooth 4.0. 4.0 y con multipoint, que es que lo podemos utilizar con dos dispositivos al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos enchufarlos, conectarlos al ordenador para escuchar música, mientras también los dan en el móvil para recibir llamadas. El alcance son 10 metros de distancia y esto lo he comprobado yo mismo. Cuando he ido al gimnasio, he dejado los auriculares en la taquilla. Yo me he ido a una sala que estaría aproximadamente a 8 metros y ya os digo, sin el móvil ni nada. Yo estaba simplemente con los auriculares y funcionando perfectamente. Así que ya os digo, está prácticamente verificado que son 10 metros. Y el sonido es de alta fidelidad, que soporta códex aptX y AAC de audio en HD. Así que ya sabéis, una buena calidad de sonido. Además, ofrece bastante claridad, balance y gran cantidad de detalle. Unos graves muy buenos para coger energía cuando tengamos que dar un poquito más en el deporte. Otra cosa importante, la batería. 8 horas de batería y se carga en 2 horas. Hay que decir que el Power Beats, que cuesta además un 60% más, la batería le dura 6 horas. Pues en este caso el Mi Audio X7 son 99 euros, que es un precio muy bueno, y la batería le dura 8 horas. Ya os digo, mejor sujeción que el Power Beats, más batería, mejor sonido y además es más barato. Porque estamos diciendo, estos son 99 euros. Ya os digo, los he probado, es el auricular que utilizo hasta ahora para hacer deporte. Totalmente recomendado. Además, ya sabéis que somos una de las únicas tiendas de España que acepta devoluciones, incluso de Ineer. Así que si tenéis cualquier duda, simplemente podéis pedirlos, probarlos, si os gustan os los quedáis. Y si no, no os los devolvéis, aunque estén abiertos. Así que os animo encarecidamente a que los probéis sin ningún tipo de reparo, a que los podáis devolver. Muchas gracias. Si os ha gustado, comentarios a pie de vídeo. Dadle al like, por favor, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!